¿Tienen listos los pañuelos? Porque llega él, nuestro embajador cultural riojano. Bienvenido, bienvenido a este predio maravilloso, lleno de público, el que ha recorrido el país a lo largo y a lo ancho, el que convoca desde su humildad y su corazón. Señoras y señores, la plaza se pone de pie, levantamos el aplauso, aquí está nuestro embajador, aquí está nuestro hermano riojano, aquí está este hombre que lleva la música riojana en su corazón y la transporta a todos los escenarios de la más amplia geografía nacional. Señoras y señores, Sergio Gazzaguito. ¡Gol! 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 mí se des ayuso más de mí. ¡Ven a mí! ¡Gol! 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 ¡A! ¡F Gue! He directo. ¡Yeah yeah yeah! pero вообще te aceso A devolver a la vida en los primeros acordes Y sellar las heridas del hacha cruel de los hombres A devolver a la vida en los primeros acordes Seis lágrimas de estrellas se han derramado en tu sombra Oscura tu luna llena se ha de sender con mi copla Seis lágrimas de estrellas se han derramado en tu sombra Guitarra dame tu magia para cantarle a mi tierra Quiero sendar en tu casa semilla de chacarera Guitarra dame tu magia para cantarle a mi tierra Y a bailar todo el mundo quien quiera bailar Chacarera doble pues Que linda es la chacarera bailada en patio de tierra Debajo de una enramada con techo de caña hueca Que linda es la chacarera bailada en patio de tierra Que linda es la chacarera bailada en patio de tierra Tarimas improvisadas en chatas de cuatro ruedas Y musicos que deleitan a toda la concurrencia Tarimas improvisadas en chatas de cuatro ruedas Y adornos de papelito luciendo varios colores Chacarera 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 me ha sorprendido el lucero Quiero bailar en la samba con el pañuelo que te lo ve Y andar tras tu pollera la noche entera buscándote Y andar tras tu pollera la noche entera buscándote Que tienen tus enaguas que cuando bailo juntito a ti Siento como si andara una cosa rara dentro de mi Suena la medianoche una guitarra y un bandolón Quieras como palpita en la zapita mi corazón Quieras como palpita en la zapita mi corazón No me hacen falta muchas palabras para darte mi amor Solo te pido, linda morena, que escuches esta canción Soltada al viento por un sendero, perdida en un callejón Si me hacen fama que ando de falla, que mujeriego soy No le hagas caso, no creas nada, solo soy un cantor Sé que me han dicho que soy mal dicho, que anda de flor en flor Noche estrellada, luna entriada, lamento de un pacto de amor Ya viene el alma, linda muchacha, enamorado estoy Todos tus besos en el regreso, me nubla la razón Chefe de mi vida, como buena la harina, papá Aguantame pa'l camión de Germán, querido Aguantame un poquito No me quemé, como dice el meme por ahí Déjamela esa ahí, déjamela, mirá Después la tiramos a esa Taquirari que se viene, que hemos grabado Hicimos la unión con el amigo ahí también que estaba testigo Con la gente del pádel y el folclore, la música y el deporte Para eso fue elegida la actriz Una gran jugadora de pádel que está presente Silvana Campos Que era número uno de Argentina hace 11 años Que está ahí presente, que la van a ver en el video Y si te quedas una noche más Y si vivimos todo lo que nos faltó esta noche contigo Ritmo de Taquirari en Chepes, querido Era, era otra época, ahí había más otras ¿Por qué tanta tristeza, amigo querido? ¿Por qué tanta tristeza, amigo querido? Es casual encontrarte de nuevo Y decir que no puedo vivir un día más Que también intenté olvidarte, pero es casi imposible Porque en todo estás vos Quiero ser hoy de nuevo el sentir que hay en tu corazón Y si te quedas una noche más Y si vivimos todo lo que nos faltó esta noche contigo Solo contigo Solo contigo Y si te quedas una noche más Y si vivimos todo lo que nos faltó esta noche contigo Solo contigo Que tremendo video, Ritmo de Taquirari en Chepes Pero en todo este infierno Pero en todo este infierno nos quemamos los dos ¿Dónde estás? Se pregunta mi mente Yo soy un inconsciente que perdió su lugar Quiero ser hoy de nuevo el sentir que hay en tu corazón Y si te quedas una noche más Y si vivimos todo lo que nos faltó esta noche contigo Solo contigo Y si te quedas una noche contigo Y si vivimos todo lo que nos faltó esta noche contigo Solo contigo Quiero ser hoy de nuevo el sentir que hay en tu corazón Quiero ser hoy de nuevo el sentir que hay en tu corazón Y si te quedas una noche más Y si vivimos todo lo que nos faltó esta noche contigo Solo contigo Y si te quedas una noche más Y si vivimos todo lo que nos faltó esta noche contigo Solo contigo Mi amor Mi amor Mi amor Maritos arriba todo el mundo Y se viene el fogo más grande desde Chepes querido Chepes de mi vida Y Quiero volver a mi vida carnaval Linda chulita, ojos negros bonita Piel morena me encanta tu manera de bailar Tu cinturita voy prendido a tu cuerpo Me enredo en tus cabellos y me veo suspirar Y quiero volver a Chepes Quiero volver hasta Chepes otra vez A vivir el carnaval abrazado a tu piel Quiero volver hasta Chepes otra vez A vivir el carnaval abrazado a tu piel Chepes la querida Chepes la querida Chepes la querida Y el hombre de Catamarca que lo dice Quiero volver a Chepes otra vez A vivir un carnaval abrazado a tu piel Oh, 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 oh A vivir el carnaval abrazado a tu piel Y otra vez, otra vez Quiero volver hasta Chepes otra vez A vivir el carnaval abrazado a tu piel Quiero volver hasta Chepes otra vez A vivir el carnaval abrazado a tu piel Ay, mi Chepes, oh, 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 oh Ay, mi Chepes, oh, 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 oh ¡Acasiones de un abrazo! Estamos al final del universo, matándonos de un beso en el rincón. Pensar que hemos vivido tanto tiempo, y hoy solamente quiero estar con vos. Y estás aquí conmigo, mirando el amanecer. Y estás aquí, te digo que te amo más que ayer, que te siento más que ayer. Y las canciones luego, a ver... Canciones de antes, de hoy, y las revistas. Y esto que dice, un pasito más. Yo quiero ser tu amor, quiero ser más que a mí. Que por ningún motivo, me dejen de amar. Si supieran, cuánto te he esperado, cuánto te he amado, cuánto te soñé. Y he sufrido, todo mi fracaso, cuando en otros brazos, debí sonreír. Y lo dice, yo quiero ser tu amor, quiero ser más que a mí. Yo quiero ser tu amor, que por ningún motivo, que por ningún motivo, me dejen de amar. Cuando te veo pasar, mi alma sufrirá por ti, y yo me siento morir. Ay, amor prohibido, ay, amor prohibido, ay, amor sombrío. Tengo miedo a no olvidarte, tengo miedo a enamorarme. No puedo vivir, no puedo vivir, no puedo vivir, no puedo vivir así. Que linda que es la rioja pa'l tiempo del carnaval. Harina de albahaca, chinitas pa' acabar. Cumpleaños, querido mi amigo, querido el cumple. Esa es la chaya, el rioja, la fe. Algún copamiento en la calle encontrarás. Aguarda los changos para quemar el cuyán. Andar chumadito hasta que aparezca el sol. Si cuando amanezca, voy a encontrar a mi amor. Qué linda que es la rioja pa'l tiempo del carnaval. Harina de albahaca, chinitas pa' enamorar. Y la segunda, chefe de mi alma, querido. Y aparecieron los bailarines. ¡Agué! Qué linda es mi pago, si viene lo entenderás. Su gente y su vida, mi copia para cantar. Qué linda que baila callo. Y qué luna, papá. A corta cantando por barrios de la ciudad. A modo de aloja un vino para entonar. Dos vinos para entonar. Y esto es cierto, ¿eh? Y Homero con el monte lo decía. Y a la nochecita el gran festival. Homero gritando, la rioja vuelve a chalear. Qué linda que es la rioja pa'l tiempo del carnaval. Harina de albahaca, harina y albahaca, chinitas pa' enamorar. Zamba, carperita, 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 carperita. Folclores, 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 Sergio. Querida. Para que te casaste si vos bien lo sabías. Que yo era guitarrero de amanecidas. Que yo era guitarrero de amanecidas. Cuando vuelvo pa'l rancho, con la quinchada del hombro. Se te estira la trompa, tirase el locro, tirase el locro. Se te estira la trompa, tirase el locro, tirase el locro. Pero no se me enoje, prienda querida, prienda querida. Que un amor como el mío, no se lo encuentra en cualquier esquina. Que un amor como el mío, no se lo encuentra en cualquier esquina. Y los clásicos que se vienen, y los cantamos todos a Chepes, queridos. Qué lindo mi Chepes, ¿no? Y viva la rioca, no más. Y se ve. Llorarán tus ojos, toma mi pañuelo. Y en tu lágrimita se mira al cielo, se mira al cielo. Y en tu lágrimita se mira al cielo, se mira al cielo. Como dos luceros brillan con la luna. Se esconden todita, ya no hay ninguna, ya no hay ninguna. Y en tu lágrimita se mira al cielo. Pero la distancia me roba el sueño de ser tu dueño Pronto iré a buscar la cantita leyita de mi querer Muchas gracias querido Peladito 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 Niña Chay, ¿por qué me mentías? Si este amor era vida, si tu amor me pertenecía. Niña Chay, dejaste mi alma herida. Niña Chay, por tus mentiras. Niña Chay, dijiste que volverías. Niña Chay, ¿por qué me mentías? Si este amor era mi vida, si tu amor me pertenecía. ¡Y lo dice! Niña Chay, tú sabes cuánto te quiero. Niña Chay, igual de toqueado. Niña Chay, tú sabes que soy tu dueño. Niña Chay, puede el besayeto. Si este amor era mi vida, si tu amor me pertenecía. Niña Chay, tú sabes cuánto te quiero. Niña Chay, igual de toqueado. Niña Chay, tú sabes que soy tu dueño. Niña Chay, vuelve. A ver, es una fiesta en Chepe de mi vida. Un rincón riojano maravilloso, mi Chepe querido. Niña Chay, igual de toqueado. Niña Chay, igual de toqueado. Niña Chay, tú sabes que soy tu dueño. Niña Chay, igual de toqueado. 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 En el carnaval Y en el carnaval te espero en el mismo lugar Donde dijiste aquella vez Estarás allí de alba y talco junto a ti Amanecido nuestro amor En el carnaval Manitos arriba, manitos arriba En el carnaval En el carnaval En el carnaval No te vayas aún Quédate un poco más Necesito mirar tus ojos y soñar No me puedes dejar Con la pena de abril No te vayas aún Y yo no quiero morir Quisiera detener El tiempo de los dos Sé que pueden haber Muchas más primaveras Aún no terminé La pequeña canción Que una vez te escribí Para que tú me quieras Regálame otra vez Este sueño de amor No puedo imaginar Mi vida sin los dos Y ver que ya no estás Para amarte otra vez No te vayas aún No me dejes vivir Y ver que ya no estás Para amarte otra vez No te vayas aún No me dejes Mujer Cancioncita nueva Tremenda Zambita Para el corazón Papá No te vayas Mujer Aún no amaneció Quédate a ver el sol Entrar por la ventana Y si te vas a ir Te lo pido por Dios No me lo hagas saber No me digas adiós Déjame imaginar Que cuando ya no estés No podrás olvidar Que mi amor va contigo Cuando subas al tren Y mires hacia atrás Querrás volver a mí Por todo lo vivido Regálame otra vez Este sueño de amor No puedo imaginar Mi vida sin los dos Y ver que ya no estás Para amarte otra vez No te vayas aún No me dejes vivir Y ver que ya no estás Para amarte otra vez No te vayas aún Y no me dejes Mujer Tengo un millón de samba En un árbol Acá riojano Bien riojano Quería recordar Solo un momento Ya no te vayas aún A veces A veces Le hace bien Al corazón Sabes Entre tú y yo Ya no hay misterio El tiempo lentamente Me enseñó Te quiero Chefe Quería recordar Ya no te puedo olvidar Sabes Ayer nomás Te di mi vida Y yo te escribía Fábulas De amor Te amé por sobregris De los inviernos Con el último aliento De mi voz Te quiero Te quiero Quería recordar Ya no te puedo olvidar Y te amaré Por más que el tiempo Venga a deshojar mi piel Haré cesarenita Entre mis manos Me vas dejando solo Y yo me muero De amor Te quiero Quería recordar Nunca te voy a olvidar Y esta samba La compartimos con un cantante No sé No sé Para qué volviste Si ya empezás a olvidar No sé si ya no Lloré cuando vos Te fuiste No sé Para qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar Y yo prefiero callar No sé si ya no No sé si ya no Sabes que tu vas a gustar Ya no queda nada Que cantor Paulito es Fuerte el aplauso para el cantor de Chepes Que pena me da Solo una pobre canción Y hace rato que te extraña Y samba para olvidar Paulito Bruna, señores, fuerte el aplauso Y hace Paulito Estamos de fiesta guachín ¡Hey! 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 ¡Vamos a ver Chepes! Y él se anima Y él se sube al camión esta noche ¡Feliz! 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 mi corazón, bien al lago del fuego, tanto desvelo y un desamor, y un desamor, negro juega en el barro, caravadito, enloqueció, Chaya por la ventana, Dionisio busca la salvación, la salvación Dicen que quieren quemar a la tarde, se oye la pelopa en la silla, todos tenemos ceniza, puñal, no es triste, vamos pa'l corso y cheque la rioca argentina, pasan la vida en carrosa, besan la banca y cargón, llevan en alto una rosa de amor el carnaval de febrero, quiero robarle algún beso, no me lo puedes negar, y le haré de albahaca un beso viva Tama, viva Tama, viva Tama, y lo dice él, y todos seremos ceniza, puñal, no hay que ponerse triste Sergio, y todos seremos ceniza con el amigo Almedo, con el amigo Almedo, que me regaló un camioncito, y el hombre Vino sangre de Johanna, y una comparsa de amanecer con parza chayera en Chepes, chaya, viste de blanco, vuelven al barrio, hombre y mujer Tama, blanco, coche, hombre y mujer y dicen que tienen que mandar al parque, se le oye la perro pa'lación y todos seremos ceniza, puñal, no hay que ponerse triste, vamos pa'l corso los dos y otra vez Chepes y otra vez Chepes y otra vez Chepes y otra vez Chepes Pasan la vida en callosa, desalaban caipador, llevan en alto una rosa de amor Mami hay carnaval de fermero Quiero tomarle un beso, no me lo pueden pegar Y le haré de albaño un lecho esa flor Recién cortada del muerto Chepe de mi vida, todos seremos ceniza puyay No te pongas triste, hay que vivir el día a día Con la familia, con los jóvenes, viva Chepe, viva La Rioja Que viva, que viva, que viva, que viva, si señor, más lindo que nunca mi Chepe Y en el camión de Germán, pasa la vida en el carro De esa la panca y caldón, lleva en el alto una rosa de amor Mami, Dios ganado, no sé Al carnaval de febrero, quiero tomarle algún beso No me lo pueden pegar, le haré de albaño un lecho esa flor Recién cortada del muerto Ahora todas las manos arriba de Chepez Es para la foto del diario de mañana Se lo ve a todos con Matías, Meli Y la foto que dice Todas, todas las manos, todas Todas las manos, todas A la cuenta de tres saltamos Uno, dos y arriba Vamos a saltar, vamos a saltar Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga La jugadora de pádel, Renzo Lumilla Pelado Tevez A saltar, a saltar La jugadora Renzo A la cuenta de tres Uno, dos, tres y saltamos Y en el camión de Germán Pasa la vida en la rosa De esa alabanca y cardón Que ven en el mar una rosa de amor Mami, Dios ganado, no sé Al carnaval de febrero Quiero tomarle algún beso No me lo puedes negar Tiraré de almacra un lecho Esa flor Recién cortada del barco No me lo puedes negar ¡Viva la Rioja, señores! ¡Viva Chepes! Me acuerdo cuando venía, cuando era changuito A cantar en Chepes, a Chepes allá A Chepes al sur veníamos Que maravilla, y Renzo me canta una canción de Chepes Bonita, ve, a Capel un poquito Venía, ve un poquito a Capel Si menor O eso Chepes Mi pueblo de los llanos Que nunca en fin riojano Me viste crecer Pago perdón a la retirada En mi pecho está arraigada La esperanza de volver Pago perdón a la retirada En mi pecho está arraigada La esperanza de volver Parece oír los enserros Cuando los calleros Van a descargar Me ayudan a ver El fruto de sus largas jornadas Para vender por nada lo que les tocó la vera Cuando la vida me quite la luz Y antes que calle mi cantar Lejos y en alguna amanecida Gritaré con alma y vida Viva Chepes de mi amor Si señor Lejos y en alguna amanecida Gritaré con alma y vida Viva Chepes de mi amor Fuerte un aplauso para Renzo Romilla Que bonito Se acordó un poquito Renzo Romilla Viva Chepes de mi amor Hay gente de San Juan Gente de Tama Gente de Catuna De Milagro De Chilecito Y donde está la gente De Chepes Vamos Chepes Y algunos de Ulapes También por ahí San Luis Villa Mercedes Roja Provincia de Buenos Aires Oliva Mirá Oliva Córdoba Vamos a estar la semana Que viene cerquita Bueno A ver San Juan Aguante San Juan Mendoza Que lindo Y un cartel que dice Viva Tama Y el macho Ay, ay, ay San Luis San Luis Vamos Ulapes Los chicos de Ulapes Ahí España ¿De qué parte de España? Pues hombre ¿Qué haces acá? Madrid Conocí La Gran Vía Papá La Plaza del Sol La Plaza Mayor Ahí Al frente al corte inglés Ahí hemos comido Mirá Unos churrascos ahí Papá Me acuerdo La Cuadra La Cuadra Gente de La Cuadra Bueno Chacarera Cantamos dos chacareras Para que baile todo el mundo En su lugar Primerita Chiva, querido Ahí va queriendo Sergio Chacarera Santiago Canta Chivita Bien Por el monte de Santiago Me dio en los algas robales Yo encontré esta chacarera Cualquier por los carnavales Me llamo a la larga robera Vaya sabe las razones Yo digo que es por la loja Que alegra los corazones Y al linda Andrés Mira la época Al linda Andrés Y al linda Andrés Papá Eso Se hace un traya en mi pago En medio los carnavales Vida a liar hasta que aclare Escucha que lindo cantar En la fiesta santiagueña Se baila la chacarera Con huella, guitarra y bombo La llaman la garrobera Y la segunda fue Va a bailar Silvana Campo Una gran bailarina Tiembla Norma Viola Tiembla, tiembla Adentro Peñando esta chacarera Comentaba una viejita Me voy machando comadre Con esta loca fresquera Otro viejo en la pianita Bailando mal barajado Se negaba despacito Que fiel que se ha parqueado Como bailaba en la cuarta ¿Verdad? A ver eso Alga roba blanca y negra Llena de sol y dulzura De aloja me rezaba Baila con costura En la fiesta santiagueña Se baila la chacarera Con huella, guitarra y bombo La llaman la garrobera Que bien los chicos Como vayan los chicos Vamos a cantar la otra chacarera Que es la chacarea del siglo De mi querido Vende Garnica Que le escribió Para los maestros rurales Para la gente de salud Y todos los trabajadores del campo Como dicen por ahí De tu palo soy Hijo de tu cuero Soy el olvidado De la cancilla del tiempo El que se quedó de pie Poniéndote el pecho Que chacarera por Dios Flor obrera soy Silvestre de espuma Cuando el tren se va Miro en las vías la lona Pensando tal vez Que me encuentre fortuna Pichete encuentre fortuna Que chacarera papá no Vivo Fesencho Cuando repartieron De mi no se acuerdan Al gallo nunca lo vieron Dicen que no es De aquí Que ya no tiene remedio Soy el olvidado Soy el olvidado El mismo que un día Se puso de piedra Cuando tierra y salida Camino hacia el sol Para curar las heridas Por los maestros rurales Por la gente de salud Y por los changos de Malvinas Baleados de olvido Una herida soy Pechando el salario Maestros de pie Cuidando pichones blancos Que madurarán Iluminando mi pago Si señor Soy el que quedó El mediano rancho Guacho del fial Amante guiso inventado Hambre y rebelión Fueron creciendo en mis manos Y este es cierto Y después se lo cuento Como dijo el duende Cante el año Cante cerca No quiero de más Quiero lo que es mío Al mazo trampeado Voy a torcer el destino Levántate cagón Que aquí canta un argentino Soy el olvidado El mismo que un día Se puso de pie Tragando tierra y saliva Camino hacia el sol Para curar las heridas Donde vaya recinto de venir Para el amigo de España Le voy a contar Que el duende Garnica Me cantó esta canción una vez Y yo le decía No la puedo cantar duende Porque no le puedo decir a la gente Levantate cagón Entonces él me dijo Es al revés hermano Me dice Yo estaba durmiendo Y tuve un sueño De los changos de Malvinas Del crucero general Belgrano Que ellos lo despertaban Al duende Y le decían Duende despertate Cantá por nosotros No seas cagón Los chicos le decían Al duende Por eso el duende Escribe para la gente De Malvinas No quiero de más Quiero a las Malvinas Quiero al mazo trampeado Voy a torcer el destino Levantate cagón Que aquí canta un argentino Soy el olvidado El mismo que un día Se puso de pie Tragando tierra y saliva Camino hacia el sol Para curar las heridas Chepe de mi corazón No tenemos que ir Mañana nos espera Buenos Aires Para cantar por la fiesta Del turismo Representando a mi Rioja Querida Como lo hago Hace 40 años ya Soy parte de ustedes Vine Cuando yo estés Todo chiquitito Y hoy lo veo Un Chepe crecido Maravilloso Me alegra el alma Que estén bien Viva Chepe Viva la familia De Chepe Toda la gente De los puestos Del interior Que son una maravilla De personas Algún día voy a venir A tomar mate cocido En los ranchos Con ustedes Que es lo que más me gusta De llevarme A la gente de pachata Que siempre le pedimos Ahí Una Las mejores hamburguesas De pachata Y los mejores lomitos Cuando tienen la Rioja Pidan Hágame caso O no Campo Que tal pachata Las cajas ya están tempranas Los bombos bien estirados Es que se viene la chaya Y esta es la Rioja que lo dice Las pacotas a caballo Recoyen por la ciudad Entonando vidalitas Y coplas pa'l carnaval Coronación en los barrios Salen todos a jugar Agua falta pa' beberla Pero sobra pa' chayana ¡Oja! Gracias al maestro de la foto Que me ha llegado la foto Muchas gracias por esa foto Foto Nick Gracias querido por la foto Nick ¡Trevendo! Y esta es la Rioja Así es Y así es la chaya riojana Como ella no hay igual ¡Mundo! El que quiera conocerla ¡Para punto gallo también! Ahí verán lo que es mi tierra Y su modo de chayar Y después andrá cantando Esta compra popular Y los gritos chayero ¡Que nos vamos! ¡Hasta siempre mi chepe! ¡Vamos a la plaza! ¡Hay vidalitas que hay muchos que ven! ¡Que se casa un hombre! ¡Saluda a los carrizos! ¡Con una mujer! ¡Con una mujer! ¡Hay vidalitas que hay por el carnaval! ¡Por el carnaval! ¡Hay vidalitas que se va a acabar! ¡Que se va a acabar! ¡Chau! ¡Hay vidalitas que hay un año acabar! ¡Que Dios los bendiga! ¡Hasta siempre! ¡Chepe de mi corazón! ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Ven como sale la plaza! Tienen que gritar bien fuerte Una más, una más Como decía un querido Colega locutor Que vuelva Que vuelva Sergio Galleguillo Le pedimos un bis Le pedimos un tema más Le pedimos entonces maestros Que pueda llegar a este escenario Una vez más Del Carrero 20 a 23 Querido hermano de la vida Desde niño Luego en la polivalente de arte Y recorriendo el país Siempre en el corazón de todos Señoras y señores Santa para ustedes Para todos Chepes Gente amiga Sergio Galleguillo Cuando sufrí que tu amor Orgullosa me mirabas Y con detrecio jugabas Con mi pobre corazón Fui a pedirle al Creador Que en mi plegaria escuchar Y al ver que tu no me amabas Ya nada me consoló Pero verás Pero verás Pero verás Cuando estés muy sola Cuando estés muy sola Solita y sola Tú sufrirás Tú llorarás Tú llorarás Y ya verás Y ya verás Y ya verás Y ya verás Cuando estés muy sola Soy solita muy sola Solita y sola Solita y sola Tú sufrirás Investigarás Y ya verás Cuando estés muy sola Solita y sola Solita y sola Solita y sola Maravilloso, chefe, por Dios ¿Qué están diciendo por ahí? Dicen que quieren quemarlo a la tarde Se oye la propalación Y todos seremos eriza, puya y no estés triste Vamos pa'l corso los dos Pasan la vida en la rosa Besan la manja al carabón Llevan el alma una rosa de amor Marir de hoja de rosa Al carabal de perro Quiero robar en algún beso No me lo puedo entregar Y me haré de albaco un lecho ¡Qué lindo! Es el cortada del muerto Y el hombre del bajo es Lulo Machado El de la batería Guachín Selva El Chivita Páez Rodrigo Ferreira El hombre del acordeón El maestrulli Miguelito Zafaroli Rensito Rumilla Y la guitarra voladora Para que vean que no Ha sido de casualidad recién Vino sangre a Riojana Y una comparsa de avanecer Chaya viste de blanco Vuelven al barrio Hombre y mujer Hombre y mujer Y dicen que quieren quemarlo al andarle Se oye la propa nación Y todos tenemos ceniza Pues ya no es triste Vamos para el corso Y otra vez Y otra vez Sueño contigo Este vice Lleva en el alto una rosa de amor A mi Riojana donosa Hay canado en el febrero Quiero robarle un beso No me lo puedes negar Y le haré de alma A un lecho Esa flor Recién cortada En el muerto Y todos seremos ceniza Y muchas gracias Por todo lo vivido Chepe de mi vida Les deseo lo mejor Que Dios los bendiga hasta siempre Y en el camión de Germán Pasará En el carros De Santa Marca y Cardón Lleva en el alto una rosa de amor A mi Riojana donosa Al parma De febrero Quiero robarle un beso No me lo puedes negar La herida Al barrio De esa flor Recién cortada En el muerto